Bueno, mirad a quien tengo aquí, ¿vale? El culturista Darío Aquí os dejo su Instagram, ¿vale? Para que lo sigáis Vamos a hacer un poco de spam Y aquí a este Le pongo el retrovisor Y aquí, ¿a quién es César? Y nada, vamos al Open de Oviedo Esto es a nivel nacional, ¿no? Es una competición con bastante nivel, así que... Esta madre Ah... ahí Así que nada, habrá un nivel de la hostia, ¿vale? A mí me interesa sobre todo ver el nivel de los physics Que, bueno, ya sabéis que es donde compito, ¿no? Pero va a haber un nivel brutal, o sea... Así que nada, ya lo veréis Y seguiré grabando cosillas Y seguiré grabando un poco de la competición Para que veáis cómo es, cómo se vive, ¿no? Y a ver lo que puedo grabar De todo un poco Grabaré también a las tías Que sé que os interesa, cabrones, ¿vale? Yo no las miro, eh, Luci Yo... de solo los physics Estoy muy loco Bueno, mirad a quien tengo aquí Eh... eh... El culturista de... ¿de dónde? De... de... De NGU Sport ¿Dónde vas a competir? En... En... En Oviedo En Oviedo Hola, ¿qué tal? Un saludo, gente Hola, saludos En serio Lo que pasa es que se me olvidó el tanga Y... Y no puedo salir a competir Ahora en serio ¿Ustedes quieres decir aquí a la gente Que grabaremos un vídeo pronto, ¿no? Eh... grabaremos un vídeo Con chitmil, con entreno, con risas, con chorradas de gelo Aquí mi colega, que hoy está un poco... Está... está depreditado porque durmió poco, ¿vale? Y... está en defi Alegra... Lo tengo pasando hambre, alegrado Sí, que es igual de gay que antes Igual, pero un poco menos Un poquito menos Y... ¿qué tal la dieta? pasando hambre, ¿no? Pasando mucha hambre, mucha hambre, Marquitos Pero bueno... En dos o tres semanas igual te dejonchi Si algo quiere, algo en verdad Exacto Vamos a ver a las competidores Eh... Como te he ganado Como te he ganado las calles ¿Como te he ganado la hija? No, no, no... Cono no, no... No, 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 no... Cuidado, no, no... Cosa, no? Que yo me diga No, no, no... Que yo te lo sé El Señor que te lo has Gracias, espalda a los jueces ¡Gracias! 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 ¡Gracias de cualquier perfil! ¡Trice! ¡Gracias de frente a la puesta, abdominales, semienes! Enfrenta, abdominales, semienes por favor, todos juntos Gracias, frente, semienlajado Semienlajado, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este! ¡Este! Competidor número 65 Se ha abierto el año 12 en Espor, Euskadi ¡Gracias! ¡Frente a los jueces! ¡Gracias! ¡Frente a los jueces! ¡Gracias! ¡Gracias! Escore vemos el próximo estilo ¡Gracias! De frente a los jueces. Gracias, que es mi izquierdo. Gracias, de espalda a los jueces. Gracias, de frente 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 a los jueces. De frente a los jueces. Gracias, de frente a los jueces. Dario, dile a Faru que se siente aquí. ¡Faru! 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 Gracias, descanso a la fuente. Gracias, perfecto derecho. Euskadi, tío Competidor número 13 Daniel Redondo, Master King, Galicia Competidor número 21 David Doppel, Paltotino Udeportivo, Hispania Tiene unas formas, eh Competidor número 23 Skys, Reguera, Muscle Shop Euskadi El competidor número 25 Omar Pellejero Y de Sanicio Castillo Gracias, de cualquier perfil Triste Tiene cinturilla, eh Gracias Gracias, de cualquier otro No pueden ser dominados Y de Sanicio Castillo Gracias, de cualquier otro 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 Competidor número 55, Jesús Manuel González Blondebés Euskadi. Competidor número 64, Aitor Joshua Blondebés Euskadi. Es que es brutal, tú comparas. Es espectacular, tío, la amplitud. 71, Andoni Álvarez, un fórmula. Y número 72, Isas García, está aquí en vez. No, no está mal. Sí, sí, sí. Es que fue la temporada 1. No puede ser eso. Gracias, perfil izquierdo. No, no, pero suele quedar bien, ¿no? Claro, suele quedar bien. Así que no se ha dado cuenta. El amplio, el barrio amplio. Era lo metido. Sí, sí, sí. Qué pasada. Tiene todo, tío. Ticho, cabra, hombro, borra. Hombro, borra. Hombro, borra, borra. Hombro, borra, borra. La cintura, ¿eh? Gracias, perfil izquierdo. Y por encima lo ponen al lado. Una cintura ancha, tío, ya lo revienta. Nada, eso ya. Se lo lleva. Todas las cosas. Se me da la cintura del ángulo, con la de... Sí, sí, sí. Gracias, el pique derecho. Gracias, el frente, a los jueces. Gracias. De esta plaza, competidor número 71, Andoni Álvarez, en forma 24 horas, Castilla-León. Gracias, el presidente de los focos. Joder. Quinta plaza, competidor número 72, Isabel García, Aesthetic Bex, Asturias. Cuarta plaza, competidor número 67, Jesús Pastor Soliano, Gómez de Esportes, Oscar. Sí, yo creo que Chousa primero, segundo y otro. Vamos ya a los puestos de... No, no dudo, igual Miguel Ángel es de segundo. Exacto. Tercera plaza, competidor número 65, Jesús Manuel González, Blondelés de Oscar. Chousa, ya lo tienes. Ya lo tienes, Chousa. Segunda plaza, número 52. Miguel Ángel Ángel Ángel, Andalucía. Y campeón de la categoría, número 64, Ayrton Chousa, Rondola Social. Gracias por ver el video.